El día de hoy nos vamos de viaje a El Salvador, pero primero estamos en el aeropuerto de Puerto Vallarta, que es nuestra ciudad natal, pero ya nos vamos a El Salvador. De hecho, quédense viendo todo el video que les vamos a ir mostrando partecitas de nuestro viaje. Dejen su like, suscríbanse y activa la campanita y vamos con el vlog. Pues vamos llegando al aeropuerto, de hecho ahorita estoy en el baño, pero vean, ya vamos vestiditos, ya vamos cambiados y ahora sí vamos a irnos de viaje. Vamos a agarrar el vuelo que nos lleva hacia Ciudad de México y de Ciudad de México, pues ya nos vamos a dirigir a lo que es El Salvador, como ya les mencioné anteriormente. De hecho, no vengo solo, vengo con compañía, primer viaje con Anno, nunca habíamos hecho viaje con Anno. ¿Con mi papá sí? No, fíjense, les voy a decir algo de neta, se siente mejor viajar así con varias personas que viajar solo. Nunca he viajado solo, pero siento que viajar solo es raro, me cago, dijera Anno. Y la neta no lo aguantaría, ¿por qué? Porque el mayor tiempo lo paso con mi familia, el mayor tiempo lo paso acompañado y siento que solo es muy raro. Ahorita estamos en el aeropuerto de Vallarta, aún nos falta cruzar el filtro de seguridad, que no tengamos cosas demás y todo. Y ya de ahí nos vamos a ir, pues, a Ciudad de México. Desde donde vamos pasando ese filtro, les grabo un poquito de lo que es la puerta y también de lo que venimos desvelados, porque venimos bien desvelados, no hemos dormido nada, exactamente nada. Ni siquiera una hora dormí, como media hora dormí y me levanté desde como a las 10 de la mañana. Bueno, no, 11, más o menos. Así que ahorita les cuento más de todo el viaje. Después de que nos desvistieran por completo, ya logramos estar en la sala. De hecho, tardé como media hora acomodándome todo porque batallé, me quitaron el cinto, me quitaron el suéter, me quitaron el micrófono, me quitaron la cámara y... ¡Qué batalladera! Es neta viajar. Les contaba que no hemos dormido absolutamente nada. Estamos despiertos desde como a las 11 de la mañana. Nos dormimos como a las 2 y media para levantarnos a las 3, 3.15. Y ahorita son las 4.48, pero ya llegamos aquí al aeropuerto. Ya vamos en camino a Ciudad de México. A mí siempre se me ha hecho pesado viajar. ¿A ustedes se les ha hecho pesado viajar alguna vez? A nosotros siempre que vamos a El Salvador se nos hace pesado. No sé, sí, por la escala, por... O porque simplemente así sea de pesado viajar. Por favor, déjense un like, suscríbanse, activen la campanita que vienen más videos. No nomás aquí en el aeropuerto, sino que en El Salvador, como ya les comenté. ¿Quieren videos diarios? Escriban en los comentarios y yo ahí estaré dándoles gusto, estaré tratándoles de grabar todo. Todo lo que conozca nuevo de El Salvador porque nos viene comentando Nano que es un Salvador diferente. No es un Salvador que conocimos hace 6 meses, que fue la última vez que fuimos. Y sí lo creo. Fuimos muy cambiado, muy diferente. Hay nuevas carreteras, hay muchísimas obras, nuevas construcciones y de todo. Esperamos nos acompañen en este viaje. Ya estaremos activos así. Todo este mes vamos a hacer el propósito de estar activos con un video diario. ¿Qué pedo, Nano? ¿Tenemos hambre? Ya, no. Güey, tengo hambre. No sé por qué me dio hambre. Si porque vi la máquina o porque realmente tengo hambre. O porque me levanté temprano. Pero si da gran bajón. Dijeran ellos, da gran bajón, da gran bajón significa como da muchísima hambre, la neta. Yo pienso que unas galletitas. Está caro, la neta, la comida del aeropuerto, güey. Sale casi lo doble. Va a calmar un poquito el hambre porque como se ha abierto el estarbo acá atrás, como que nos dio hambre por el olor al café. Fíjense, me siento raro porque desde hace 6 meses que no viajábamos. Ya teníamos bastante. De todos modos, ahí nos vemos en Ciudad de México y vamos a volar. Que aún falta mucho. Yo pienso, me voy a dormir, la neta, porque traigo un sueño. No sé si se me note, pero traigo un sueño. Dejen su like. Y pues, nos vemos en Ciudad de México, bajando ahí al aeropuerto de Ciudad de México. Es bonito volar, la neta. Da miedo, pero es bonito volar. ¿Para qué mentirles? Ahora sí estamos a punto de llegar a Ciudad de México. Y ya vamos aquí, ya casi llegamos. Lo único que sí que pasa aquí en Ciudad de México, que siempre es zona de muchísima turbulencia. Y 10 minutos antes, ya se empieza a sentir así. No más que hoy como que vamos con suerte. Lo único chido también es que se mira muy bonito el cielo. Pero esas nubes son muy traicioneras, la neta. Y pues miren, de aquí de Puerto Vallarta a México, pues se hizo poquito. Se hizo como una hora. Es demasiado mágico viajar en avión. Es por lo que me gusta viajar en avión. Porque rápido llega uno. Aunque la neta, a nosotros nos falta un trayecto. Nosotros vamos hasta acá. Y vamos a llegar a Ciudad de México. Pero vamos hasta acá. Tristemente, no hay vuelos directos. Tenemos que hacer siempre escala. Pero bueno, se aprecia. Sirve que llegamos a Ciudad de México. Y pues vean nomás la velocidad a la que vamos llegando al aeropuerto de Ciudad de México. Aquí ya se puede alcanzar a ver varios estacionamientos de lo que es el aeropuerto de México. Y vamos aterrizando. Por suerte hoy no nos trompamos con ninguna turbulencia. Fue lo bueno. Llegamos a Nacizalvos. Ya nomás falta que despegue. Que no se tramen las llantas. Y listo. De ahí a tomar el segundo vuelo. De todos modos nos vemos ahí en el aeropuerto. Vamos a pasar a comer. Nos dieron... Con este... Miren nomás. Nos voy a grabar. Nos voy a grabar cómo trabajó en la celeta. Cómo bajó en el avión. Y cómo suena. Y ahorita ya somos la frena. Si no frenan los estampamos de allá. Vienen a otra pared. Y vamos llegando a lo que es Ciudad de México. Nomás que hoy no siento el clima tan frío. No sé por qué. Si venga mejor que nunca. O no lo siento tan frío. Pero la neta es una chulaya. Aquí en Ciudad de México. Es un clima tan agradable. Te puedes vestir con pantalón. Con suéter. Cómodo. La neta. A mí me gusta mucho el clima de aquí de Ciudad de México. De hecho ya ahorita vamos a buscar... Bueno, vamos a desayunar algo. Y de ahí vamos a buscar lo que es la puerta para abordar hacia El Salvador. Venimos por esos pasillos. Que te dan aquí en la conexión más rápida. No tienes que salirte del aeropuerto. Sino que estás dentro del aeropuerto. Y ya nomás buscas tu puerta. Para abordar el otro avión. Pero ya vamos en camino. Nomás que aquí. Como que si se agita uno. ¿Por la altura? Por la altura, exacto. Vengo caminando plano. Vengo caminando tranquilo. Pero se agita uno machín. Es raro. Y eso que está fresco. La presión está muy... Por eso cuando viene mucho artista a Ciudad de México, Guadalajara, siempre llevan su tanque de oxígeno. Porque no pueden... A veces se les presiona mucho y no pueden cantar y todo eso. Conseguimos ya ahora sí de desayunar una pisita familiar. Para mí y para mi papá. Nano no sé a dónde fue, la neta. Nano fue a comprar algo de tipo sándwich. Ajá, algo diferente. No le gusta la pizza, dice. No, la neta, la pizza de 7-Eleven. A ver, pruébala. ¿Tú pruébala? A ver, a ver. ¿Quieres que te grabe? No, no hay problema aquí. La pizza de 7-Eleven es muy rica aquí. Y es lo más económico y lo más barato. Está bien rico. Bien riquísimo. Pues está bueno, para matar el hambre, la neta. Está deliciosa y está muy económico. Es lo más económico de aquí del aeropuerto, podría decir yo. La neta, nosotros no vamos a gastar tanto, pues. Por eso conseguimos lo más económico y lo bueno y para llenar a todos. Así que, provechito y vamos a seguir aquí un ratito. Mmm, chulada la pizza, güey. Así pasa la gente corriendo aquí. Es que hay vuelos que son así de rápidos. De hecho, hay personas que los pierden, pero. Pues, son cosas normales que pasan en los aeropuertos. Pero está chido pasar aquí el tiempo. Es como un centro comercial aquí adentro. Y es la terminal 2 de Ciudad de México, donde se hacen vuelos internacionales. De hecho, aquí se pueden encontrar muchas personas famosas. Ya sea de cualquier medio famoso, reporteros, artistas, mundiales, eh. Está muy chido aquí, me gusta muchísimo. Aquí hemos conocido, o conocimos una vez a Jordi Rosado, exacto. Que es un conductor muy, muy famoso aquí en todo México. Y hemos conocido a varias personas, también a Las Chivas, hace como seis meses. Y aquí puedes ver a quien sea. Te puedes topar con gente que ni siquiera conoces, pero que es famosa. Así de sencillo es. Por fin, después de tanto, me eché un sueñito. Y me subí a esto. Nunca me había subido, siempre hemos venido aquí a Ciudad de México. La primera vez que nos subimos. Bueno, la primera vez que me subo yo. Porque, no sé, como que nunca me alcanzaba el tiempo. Pero está chido, es como ese juguetito de Sonic. Te da más velocidad aquí. Y ahí hay otro. Ajá, ya viene otro. Ahorita vamos ahora sí a nuestra puerta. Para, pues, a borrar lo que es el avión hacia El Salvador. Porque ya nos vamos a El Salvador, ahora sí. Y, pues, ya nos despedimos de México. Vamos a otro país. Yo pienso que este video ya va a llegar a su fin. Así que, nos vemos en un próximo video en El Salvador. Ya llegando a El Salvador. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Se suscriban aquí en la campanita. También nos sigan en Instagram. Y en Facebook, que es muy importante. Y en TikTok. Así seremos activos en todas las redes sociales. Y volvemos a los videos. Este mes va a ser de varios videos. Así que estén atentos ahí al canal de YouTube. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.